Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy vamos a hacer un vlog porque son las 8 de la mañana y ya estoy lista vamos a ir a la playa con unos amigos, vamos a estar en el malecón de montañita de montañita no, de vallenita, tengo terminadita a conocerlo así que estamos preparados a que nos pasen buscando a nuestros amigos para ir a pasear así que los quiero llevar conmigo en este día de playa que esperemos que esté soleado y yo me pueda broncear porque últimamente me están diciendo que me veo muy blanca y sí, estoy como muy pálida, pero bueno amigos, vámonos Llegamos recién a la playa, estamos en Olón, íbamos a ir a Vallenita pero hubo cambio de planas y terminamos en Olón, pasamos montañita y después dijimos, ¿Puerto López? No, Puerto López ya es muy lejos, vamos a quedarnos aquí nada más y bueno, vamos a ver qué tal, está rico el día porque no hace mucho sol mis intenciones son broncear estas pálidas piernas que tengo y bañarme un poquito que espero que el agua no esté muy fría porque aquí por lo general el agua es como helada entonces, ¡Uy, no sé! Miren qué chévere, yo quiero hacer eso, está demasiado cool, no sé si se vea bien porque está como alejado el día está súper rico, solo que estábamos como un poqu... ¡Ay, mira! Un chico surfeando, a ver si se ve ¡Qué cool! No, no se ve... ¡Ay, se cayó! Bueno, lo que les estaba diciendo un chico también me estaba preguntando me hubiera gustado traer el otro lente para poderle tomar fotos a los surfistas pero no se ve, es que este lente es como más amplio ¿Ustedes me entienden? ¡Mira, y si hago así! Un chico surfeando, un chico surfeando Estábamos caminando ya a Vallenita y vimos esto de acá y nos paramos en esta parte de acá le dicen manglarito por lo que tuvimos que ver y parece una piscina, está... aquí yo sí me meto a bañar, tranquila, no me ahogo Pero de ahí vamos al lado Sí, claro, mira, ahí está el mar Mira, creo que nos vamos a quedar aquí, señores Esto está demasiado, demasiado cool Yo que estoy bien mala para las olas y tal Está demasiado chévere Creo que nos quedaremos acá, ¿verdad? Está bonito esto ¿Viste? Y lo vi pasando un segundo por ahí, así está ¡Qué buena vista! Este es famoso A ver Se siente famoso el piso Esto yo no lo había escuchado Y como que la gente no lo conoce bien porque está vacío Yo prefiero estar aquí más tranquilo Ya somos unos señores, ¿ves? Que queremos algo como una piscinita Acá no queremos la... Aquí, no, pero está súper rica El agua está demasiado delicioso Lo que pasa es que necesito estar pendiente del carro Y desde acá no lo veo Ahora estamos en Playa Rosada Y miren qué bonito está Vinimos a conocer antes de ir a comer Y bueno, pensamos que la arena iba a ser rosada O sea, la arena sí es distinta Y está como medio escondido Mira, ahí hay un yatecito Está como rústico entrar por aquí Pero está súper rico Miren 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 Hemos llegado al Malecón de ballenita Yo jamás había venido Supuestamente esto es nuevo Entonces vamos a venir a conocer Aquí estamos haciendo que no sé La ruta Y hay un montón de buques Qué chévere No había fijado No sé si ven desde allá Se ve súper súper chévere Ya yo tengo frío Pero miren qué chévere Ok, ya está haciendo frío No sé si me escuchan Pero bueno Está mal Qué cool Hay duchas Yo dije que me iban a meter ahorita al agua Pero está haciendo frío señores Entonces ya yo creo que me voy a cambiar Y me voy a poner ya mi camisa y todo Nos mojamos ahí en las duchas estas Y ahora andamos muertas del frío Y nos queremos cambiar Porque no trajimos la toalla Muy inteligente nosotros Estamos todos así Tullidos Ya por fin nos hemos cambiado Ya estoy en pantalones Ya no nos estamos muriendo de frío Estábamos todos como pollitos remojados Le hemos pasado súper chévere De hecho está súper chévere el ambiente Encontré unas chicas que me saludaron Lo único creo que el incidente del motorizado Eso fue lo único Estábamos en la piscina Yo había dejado mi bolso Como en las escalinatas Y llegaron una moto Unos chamos se bajaron Vieron el bolso Se pusieron al lado así como Y a todos se nos activaron las alarmas Agarramos el bolso Los miramos así como Que la he echado Dos pinos Y se fue lo único Que nos sentimos así como inseguros Pero realmente aquí Todo muy relajado Muy tranquilo Hemos llegado a la última parada Esperamos noté De hoy Y vimos al malecón de Salinas Hace un ratito Hicimos que está como cambiadito Si hay ciertas cosas Por allá No sé si notan Hay como un mini Morgan Ok mi dedo Gracias por enfocar mi video Pero quería enfocar el barco Ya lo están me estoy inflando Pero miren que cool Eso es como Un juego inflable A la mitad del agua Está demasiado chévere No sé Nunca he probado de estos así No soy fan Pero vamos a ver A ver Es fuerte el sabor Esto es demasiado para mí Prefiero que sea dulce Para amarga yo No puedo Pero de cerca de sesión Prueba esto Yo no estaba tanto Amo demasiado Como son los atardeceres En la playa Dios mío Me encanta ese cielo Yo les estaba comentando A mis amigos acá Que yo me siento como De Salitre De Salitre no De Salinas No sé cómo se dirá Salitreña No ¿Cómo es? Salinera No sé Salinense Me siento acá Porque en serio Sí conozco bastante Como esta parte de Salinas Me encanta Soy fan Y tenía demasiado tiempo Sin venir Entonces Como que Ay Y bueno chicos Ya por fin Estamos en Guayaquil Llegamos hace rato Llegamos a las 9 y media Son las 11 Yo como toda una señora Amada de casa Antes de grabar Pues me bañé Y puse todas las ropas sucias A la lavadora Con arena Limpié todo Porque si no La casa se va a doler Un fastidio Y a mí mañana Me va a dar Más de la noche Era arreglar todo Pero bueno Sí me estoy viendo En el espejo Hace rato Y sí me bronceé Y eso que me eché Full protector solar Pero aquí Quedé como rojita Y quedé como Con bronceado Bien sensual Aquí De la marca Del traje de baño El bronceado cuadrado Pero bueno En fin La pasé Demasiado Demasiado genial Conocimos sitios Super cool Que nunca habíamos ido Quedé enamorada De Manglar Alto Creo que se llama Que era donde estaba Como la piscinita A pesar de lo motorizado Bueno no importa Pero estuvo demasiado cool También me gustó Mucho playa rosada Estaba lindo No sé Me pareció que era Un lugar muy 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 pacífico De parte que la compañía Estaba demasiado buena También quedé impresionada Con el malecón de ballenita Está espectacular O sea Está hermoso El mejor malecón De la playa Que he visto hasta ahora En serio Está demasiado bien En fin Ahora sí me voy a acostar A dormir Así que yo les mando Un beso enorme Espero que hayan disfrutado Disfrutado Este vlog Déjame aquí abajo En los comentarios Si has visitado Alguno de estos sitios Y bueno Tú y yo Nos vemos La semana que viene Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!